Bueno, esto va a ser un poco complicado Vale Ay, es que estoy nerviosa Este es un vídeo muy de andar por casa Hola, bienvenidos todos a este nuevo canal Si algunos venís del canal Sally Petits, vamos, encantadísima de recibiros, de que estéis aquí daros la bienvenida y muchísimas gracias por seguir aquí conmigo, si, bueno lo comunico ya, yo tenía antes otro canal, vale, que se llamaba Sally Petits, y bueno que ya va a estar prácticamente inactivo de aquí a un tiempo prudente para que la gente, bueno, más que nada se entere de que he abierto este nuevo nada, comentaros que el canal se llama con limón y sal, que lo estaréis viendo por aquí evidentemente lo estáis viendo por aquí, yo no sé por qué repito, son los medios chicos, o sea, no lo tenéis en cuenta simplemente deciros eso que vamos a encaminar este nuevo proyecto, este nuevo rumbo, nos apetece muchísimo, tenemos mucha ilusión él ahora mismo no puede estar aquí por temas de trabajo y demás comentaros, tema temática a lo loco, vale, a lo loco se vive mejor, realmente ese es mi lema somos bastante espontáneos bastante improvisar, nosotros no planeamos nada, nosotros somos más de ir a la aventura, con lo cual este canal no va a tener ninguna temática fija, ni va a ser exclusivamente de viajes ni de vlogs, no, va a ser un pupurri todo muy, muy variado eso sí, va a ser divertido o eso pretendemos que sea divertido que sea algo que que os haga disfrutar que enseñaros momentos con nosotros o conmigo o con él que lo disfrutéis que os riáis sobre todo que os haga pasar un rato ameno que os apetezca estar aquí con nosotros y vernos un poquitico día a día que simplemente vengo a daros la bienvenida deciros simplemente qué es lo que va a ser este canal y ya nada más pretendo que haya vídeos martes y jueves aleatorios vale o sea súper 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 espontáneo todo según nos vaya vamos es que sin sin guión y sin nada según nos vayan haciendo y nos vaya apeteciendo porque somos así voy a hacer un vlog hacemos un vlog mañana me apetece yo me fui de compras pues me apetece un vídeo de compras pues hago un vídeo de compras hago una receta pues hago una receta y así va a ser vale daros a todos la bienvenida espero que nos acojáis con los brazos abiertos nosotros a vosotros vamos por supuestísimo encantados de que nos veáis encantados de que estéis aquí si venís del otro canal por favor hacérmelo saber dejármelo en comentarios y pues nada vale no sé ay es que a ver realmente yo soy una persona que me cuesta un poco coger esa coger esa confianza vale yo al principio soy un poco tímida un poco reservada y demás pero es cuestión de tiempo porque ya en el momento que me cuesta empezar a hablar me cuesta bastante por eso el hecho de ir por la calle grabando y demás de hecho se le da muchísimo mejor a él a mi pareja que ya lo conoceréis dentro de poco sacaremos un vídeo juntos pero a él eso no vamos la vergüenza no la tiene y muchísimo menos para estas cosas pero bueno yo sí yo soy bastante tímida en ese sentido y me cuesta bastante pero ya son los primeros momentos porque luego ya una vez me suelto ya no hay quien me pare ya empiezo a hablar 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 y ya no hay quien ya ya no hay quien me pare en ese sentido os vais hasta cansar o aburrir de mí pero bueno así soy así comentaros que el martes que va a haber vídeo nosotros queremos tenemos unos vídeos en los que hemos hecho un viaje a Cuba el cual pensamos repetir este año ya lo iréis viendo pero tenemos tres vídeos grabados en el otro canal están disponibles pero bueno ya como os digo lo voy a cerrar lo voy a borrar ese canal va a desaparecer por una serie de motivos entonces quiero empezar desde cero a mí el tema mucha gente me dice ah pero es que vas a perder los suscriptores mira realmente a mí el número me da igual o sea yo hago esto porque me gusta porque me apetece yo lo dejé en su día porque me pasaron unas ciertas de cosas que me hicieron dejarlo todo mandarlo todo a la y abandonar y ahora estoy muy bien estoy muy contenta estoy muy feliz muy animada y con muchas ganas y muchas fuerzas y realmente es que esto me gusta chicos o sea me encanta me llena me gusta compartir mi vida me gusta compartir lo que hago me gusta grabar me gusta editar me gusta muchísimo el tema de diseño o sea yo si os enseño mi ordenador está lleno de diseños está lleno de dibujos de ediciones de vídeos de fotos de un montón de cosas que a mí me encantan me gustan lo disfruto y como lo disfruto y me apetece pues esto como es un mundo libre supuestamente pues ya fue hablarlo y decirme mi pareja pues sí a mí me parece perfecto me parece bien de hecho él me animó más que nada a volver a retomar esto y por qué no o sea por qué no porque si algo quieres algo no puedes hacer no porque el que dirán por el no es que no se acabó hasta aquí hemos llegado así que nada vamos a empezar con esto la semana que viene como os digo el martes va a haber el vídeo el primer vídeo del viaje que hicimos a Cuba el año pasado me vais a ver con el pelo distinto porque obviamente es el año pasado pero es que esos vídeos quiero que estén aquí quiero que estén aquí realmente sí vale para que los veáis y para que los disfrutéis obviamente sí pero para nuestro recuerdo vale hoy fueron unos momentos para mí inolvidables era la primera la primera vez que viajaba a Cuba que bueno ya lo iréis sabiendo ya lo iréis viendo pero bueno mi novio es cubano y yo era la primera vez que viajaba a Cuba que viajaba con él a Cuba y bueno para mí son unos recuerdos que quiero que estén ahí que son ya os digo maravillosos y necesito quiero que estén ahí con lo cual van a estar y poco a poco a poquitico y pues nada hasta aquí llega el vídeo porque ha sido una introducción y ya llevo mis 15 minutos hablando pero bueno chicos espero que lo disfrutéis muchísimo que me digáis qué tipo de vídeos queréis vernos y espero que que os quedéis espero que os suscribáis que lo de siempre os dejo nuestros instagrams por aquí vale para que nos echéis un vistacito para que veáis nada quiénes somos y todas esas cosas y pues nada no sé cómo despedir el vídeo un beso muy grande y pues nada nos vemos en el próximo vídeo chiquillos chao chiquillos 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 chiquillos